Música 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 Mira. ¿Cómo la estás grabando? Sí, puede. Ruth, Nelly. Nelly, sonríe a la cámara. Ruth, Nelly. Ah, la reina de los charros. Ahí está, mira. La reina de los charros. Ya se va a bajar el pantalón. ¡Cantos pedos zumos! ¡Elga! ¡Elga, caí! ¡Elga, caí! ¡Elga, caí! ¿Ya que ya me caí? Sí. No voy a jodir.